Les invito a dar lectura del Salmo 51, del versículo 1 al 4. El desarrollo de este pasaje lo haré la próxima semana, pero lo tomo en este momento para ejemplificar el valor de darnos cuenta cómo nuestra condición espiritual delante del Señor, y según el Salmo 32, me parece, mientras el salmista guardó silencio al no rendir en confesión delante de Dios su estado, dijo que hasta sus huesos se habían secado. Entonces, tenga eso en mente y con la ayuda del Señor nos vamos a ver la próxima semana para abarcar este pasaje. Pero lo tomo como un principio para este momento. Así dice la palabra de Dios. Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Mi mensaje entonces de hoy es un cambio sustancial de lo que he venido predicándoles. Por lo menos cinco o seis mensajes fueron inspiracionales para nuestra fe. Las experiencias y vivencias de Elías, ¿recuerdan? Allá en el arroyo de Kerit, allá con la viuda de Zarepta, no menos de dos años y medio comiendo de esa mesa, de lo poco que a ella le quedaba, literalmente dijo, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite y es la última comida para mí y mi hijo y nos dispondremos a esperar morir. Pero un milagro sucedió, recuerdan, ¿verdad? De ahí nos trasladamos a Eliseo con la viuda que su esposo la dejó en bancarrota, en deuda, a causa de créditos que él había tomado y que no pudo pagar. Pero había una forma de cubrirse y el acreedor llegó por sus dos hijos. Pero ahí sucedió un milagro. ¿Cuántas vasijas se llenaron del poco aceite que ella tenía en casa? Al final, el profeta le dice, vende, de esto vende y paga y vive con lo que te quede. Aleluya. ¿Recuerdan, verdad? Hermoso, 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 para desarrollar fe, confianza en el Señor. Y la Tsunamita. Qué historia y qué ejemplo tan extraordinario. Una mujer con una piedad, con una devoción, con una disposición de servir. Y cómo Dios honró a la Tsunamita. Entonces, desde el domingo pasado parece que cambié un poco el tono del sermón. Porque el tema era, si otros lo hicieron por nosotros, ahora tócanos a nosotros hacerlo por otros. Recuerden, ¿verdad? Pero, orando al Señor, vino a mi mente eso de la palabra comunión. Y no quiero con esto pensar que nosotros o ustedes en lo particular no tengan relación o amistad con Dios. No busco acusar, pero sí busco concientizar que si de alguna manera sentimos que no nos atrae tanto aquello que es imperioso en nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios. O que en un instante digamos, pero, ¿cómo puedo yo orar a Dios bajo esta condición? Y pensé que solamente iba a ser para un momento. Pero esto se me ha extendido y se ha prolongado. Y estoy permitiendo cosas más allá de aquello que pensé que era solamente por un momento. Y ese momento ya lleva meses y ya lleva años. Y ya parece ser, y como se dice, que la conciencia está acallada. Que puede estar un sermón, un culto extraordinario, pero en vez de proceder a decirle a Dios, esta es mi condición, posiblemente me diguste con el predicador. Me diguste con el mensaje. Piense de que como que no hay otro tema inspiracional para mi vida. Y poco faltó que el pastor me señalara con el dedo. No busco eso, pero sí busco que si en algún momento, por alguna acción, decisión, pensamiento o como sea, hubo una desconexión entre usted, entre nosotros y Dios, que él nos permita decir como el salmista, ya en un momento en el que él sintió que había llegado el instante, el tiempo, el momento. Porque después de tener una paz, después de tener una confianza, de cantarle a Dios, de estar haciendo música, todo eso se ha apagado. Y entonces viene y dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sabe que esta palabra está dirigida como de manera directa, es contra ti que he pecado. Pero ese pecado se había realizado, ejecutado en la tierra. Y para él había un sujeto. Y ese sujeto, en ese momento, también podía llegar a escuchar la confesión. Pequé contra ti. Porque no solamente era decir, Dios, he pecado contra ti. ¿Cómo fue ese pecado? ¿A quién involucró? ¿Y a quién incluyó en ese pecado? Pero naturalmente, toda confesión, primero va hacia arriba y después baja para poner en orden la situación con los que están a nuestro alcance, que nos rodean, o a la persona que dañamos. Y tal vez en ese momento la persona puede ser que no haya sentido eso, porque no tiene la vivencia o la experiencia de la comunión con Dios. Pero en el caso de David, dos escenarios, su adulterio y el asesinato. Era grave, hermano. Las dos cosas eran graves. Entonces, hay que entender muy bien que no solamente se peca contra Dios, sino también se peca contra tal o cual en este caso. Pero voy a enfocar hoy este llamado a la comunión, si es que la hemos perdido, tomando el ejemplo del pueblo de Israel. Y va usted a observar que el llamado a restaurar o a restablecer la comunión con Dios implicaba el arrepentimiento que equivale a retorno o a volver a Dios. Arrepentimiento es como decir, Señor, no más. Me arrepiento de esto. No sé en qué magnitud puede estar esa declaración. Me arrepiento. Porque arrepentimiento es una renuncia. Arrepentimiento es decir, no más. Pero cualquiera de nosotros puede escuchar una voz que diga, pero ¿quién no falla? Todos fallamos. Y ahí comienza ya la dificultad. Porque dejamos de pensar en nosotros como los causantes o los necesitados, mejor, del arrepentimiento y del perdón que desviamos nuestro pensamiento viendo a otros y posiblemente tengamos razón porque nosotros sabemos. pero no nos corresponde no nos corresponde estar como oscultándonos en nuestra responsabilidad viendo a otros. Sí, hay que orar por nosotros, por alguien que usted sabe que necesita que necesita del perdón que necesita arrepentirse. Es válido que lo hagamos y que oremos, pero que no nos estacionemos en ello sin antes presentarnos de manera personal delante de Dios y decir como dijo el hijo pródigo en su retorno a casa he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esas dos palabras nos pueden ilustrar para poder entender que no solamente se ofende a Dios porque posiblemente hemos ofendido a alguien que viene a afectar la comunión con Dios. Por eso es que usted va a leer en los escritos de San Pablo particularmente el llamado a la comunión los unos con los otros en lo que concierne a la conjunción del pueblo de Dios. Pero Jesús se ocupó para ser bien claro, bien determinante llamando a la observación y a la acción si hemos roto la armonía o la comunión con alguien para que tus oraciones sean contestadas ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, el interesado fíjese que esto a mí me agrada compartírselo, el interesado en tener comunión con nosotros está sentado en su trono alto y sublime. Ya nosotros no estamos pensando hermanos en volvernos a Dios pero Él Él desea que nos volvamos a Él. A mí me encanta eso que sea Dios el de la iniciativa que sea Dios el que esté diciendo Orlando ¿sabes qué es lo que deseo contigo? si yo puedo decir que es Señor que te vuelvas a mí. Ah hermano yo sé que viniendo de Él esa invitación no hay que posponer el escucharle si es Él y si hablamos de intereses usted y yo tenemos claridad que Dios no va a ser más Dios con que usted y yo nos volvamos a Él o nos reconciliemos con Él Él no va a ser más y no es menos si no volvemos pero nuestra condición es la que será distinta diferente nuestra relación y nuestro trato con Él será diferente no tendremos objeciones como para pensar que no seremos escuchados porque Dios es fiel para perdonar pecados y Él está en ese anhelo profundo de que usted y yo como iglesia nos volvamos a la comunión con Él pero en primer lugar ¿qué es comunión? el diccionario dice que es relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común asociación es la participación y el compañerismo entre personas esa es comunión y el término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo amistad y conocimiento profundo el salmo 25 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto más de Dios más revelación en pocas palabras más de Dios mejor acceso mayor acceso a la gracia a la bondad y al favor de Dios más libertad para invocar su nombre más libertad para creer a sus promesas más libertad para declarar Jesús es el mismo ayer hoy por los siglos y si lo hizo ayer puede hacerlo hoy lo puede hacer otra vez libertad entonces dice el salmista la comunión íntima de Jehová es con los que le temen aquellos que frecuentamos en oración a Dios aquellos que hemos entendido que es orar y a quien orar y como esperar somos llamados a revisar cómo está nuestra comunión con Dios cómo está nuestro grado de intimidad con Él la palabra intimidad es como decir estoy desnudo delante de Él no hay secreto Él conoce todo absolutamente todo antes de que hablemos ya lo sabe todo pensamiento lo conoce y por eso es que somos nosotros muy prontos para decir ay Señor otra vez perdóname ah Señor no pensé que iba a volver a esto perdóname pero aquellos que nos llevan contado todo eso ya te llevo tantas no 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 le estoy contando hermano no le agudice el problema pero Dios sí lo sabe todo ahora alguien dirá pero mire ya esa acción es muy desplicente pastor ya no hay profundidad otra vez porque asociamos la el pedir perdón a un semejante como pedir perdón a Dios porque a veces hermanos desnaturalizamos el pedir perdón a nuestros semejantes y no le damos la magnitud y el valor de decirle perdóneme hermana hermano perdóneme porque vamos a tener suficientes razones para justificar esa respuesta para justificar esa mirada para justificar eso hecho y no quiero decir que podemos hacerlo con nuestros semejantes de una forma distinta como lo vamos a hacer para Dios porque esta palabra me arrepiento o perdóname tiene el mismo lenguaje en el cielo como en la tierra pero el problema es que no lo hemos dimensionado así la palabra perdóneme Dios perdóneme hermano tiene el mismo significado y el mismo valor porque esa es una palabra que no nace en el diccionario en la mente humana esa es una palabra eminentemente del cielo porque el mundo no tiene en su lenguaje ni en su comprensión el valor del arrepentimiento o el valor del perdón pero Dios si ah hermano a Dios le place cuando usted llega delante de su presencia perdóname señor y quizá en un momento se ha envuelto en un quebrantamiento y quizá sus ojos se conviertan como un manantial de agua y comienzan sus lágrimas a salir y a rodar por sus mejillas y alguien está ahí cerca y le vio sus ojos a su rostro o quizá en algún momento se exaltó en su oración y allá le está escuchando a saber que le duele a saber que le pasa y esto es peor todavía a saber en que anda eso es peor todavía a saber en que anda porque no sabe discernir lo que está ocurriendo con usted conmigo en su presencia y hay una palabra dicha en Eclesiastes que es suerte si la queremos ver fuerte en todo tiempo sean blancos tus vestidos no es hermano en temporada es en todo tiempo entonces la comunión íntima de Jehová es con los que le temen el proverbista en el capítulo 332 dice porque Jehová domina al perverso más su comunión íntima es con los justos que hay una separación hermano entre los perversos y los justos usted es el que ha de elegir como yo si es en el campo del perverso en el que nos vemos o es en el campo de los justos y a los justos o con los justos a Dios le encanta la intimidad ah ya se le olvidó pastor que dice el señor no hay justo ni a un uno hermano hay que buscar la contextualización para una mejor comprensión todos los creyentes tenemos comunión y es el anhelo de Dios la comunión con el padre con el hijo con el espíritu santo y unos con otros nadie puede decir que tiene una comunión plena con Dios ha estado en la presencia de Dios con una un rostro flácido con un desprendimiento de quijada pero que el puesto ya de rodilla entumecido cambió su rostro su mirada y y hay algunos que le dicen y con quien estaba hablando allá sé por dónde va usted no dígame que estaba haciendo de rodillas yo estaba hablando con Dios y que le dijo Dios bueno ese es un trato entre él y yo hermano hay una relación que no la podemos obviar y yo sé que en una iglesia hermano los caracteres son diferentes algunos es una palabrita que yo no la entiendo me la permite por favor pero no la entiendo es que soy de mecha corta mire yo no esa palabrita yo no la entiendo le prometo ir a investigar un poco que quiero decir con eso que soy de mecha pero fíjese que el gesto si yo lo puedo es que soy de ahí si ya entendí un poquito pues hermano dígale al señor estira esta mecha estira la señor porque me enciendo rápido que puede ser el equivalente a perder la armonía la amistad con mucho respeto jamás pensemos yo no necesito esa amistad jamás más si es en un tono en la iglesia donde la iglesia se envuelve como dice el texto en la comunión de los santos aquí estamos en la comunión de los santos y donde hay comunión hay bendición levanten la mano lo que quieren ser bendecidos si yo la levanto volvámonos en comunión en segundo lugar el llamado al pueblo de Dios por boca de los profetas a volver a la comunión con Dios Dios está sentado en su trono él no desciende vamos a decirlo así físicamente vamos a verlo así sino que entre su pueblo algunos avanzaron un poco más en la comunión en la relación y Dios tuvo confianza en acreditarlos y en este caso como profetas entonces Dios descendía y hablaba a través de los profetas ahora él nos habla por la palabra en la antigüedad Dios dice habló por los profetas habló de muchas maneras por los profetas y por su hijo entonces Dios sigue hablando y cada vez hermanos que Dios nos hable tengamos la actitud del joven Samuel no podía discernir entre la voz de Dios y la voz del sacerdote la voz de él pero me encanta me encanta me encanta me encanta y otra vez me encanta con qué prontitud fue porque conocía la voz del sacerdote sí señor yo no te he hablado otra vez se levanta sí señor entonces entendió el sacerdote y le dice si vuelves a escuchar esa voz responde así como iba a responder habla Jehová que tu siervo oye habla Jehová que tu siervo oye y cuando ya responde de esa manera comienza Dios a hablarle y si usted lee la historia de Samuel siempre estuvo hablándole Dios a Samuel y aquí en este caso el profeta Zacarías viene Zacarías y le dice al pueblo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres sí yo siempre que leo eso vuestros padres yo quiero decirles que me estremezco y me pongo a pensar si esas palabras se pueden repetir hacia nosotros hoy vuestros padres porque la responsabilidad de la paternidad delante de Dios es sublime un desprendimiento de los padres de la comunión con Dios es peligrosa porque se va a llevar de encuentro a sus hijos y esa es la historia hermanos del pueblo y es la historia que conocemos porque mis hijos no aman a Dios porque mis hijos no sirven a Dios el modelo no es el pastor el modelo no es el hermano amigo puede ser influyente pero no determinante quien puede determinar es el testimonio de los padres es el amor que los padres tengamos para Dios es que nuestros hijos se den cuenta que estamos rectificando nuestra relación con Dios cuando ellos mismos se dan cuenta de que hemos fallado y nos ven allá postrados o ya en una manera diferente pero cuando la dureza del corazón de los padres se manifiesta el camino que tomarán nuestros hijos a no ser que nuestros hijos sean los que digan y perdón el ejemplo nueve años en una esquina de una calle en que saltepeque Dios no sabía yo de Dios nunca había estado yo en un culto con una Biblia Dios no 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 se cumplió eso cuando yo sea grande porque me como quedé no pero no está hablando de estatura está hablando de de voluntad cuando la voluntad en mí crezca entonces determinaré no ser así como mi padre siempre que lo digo en ese pasado me entristece aunque mi padre no me sentó para modelarme ni hablarme del evangelio pero me influyó cuando los veo a él y a su señora tomar la biblia para ir a la capilla a la escuela dominical por obediencia por obligación por mandato como usted guste yo les acompañé a la escuela dominical 1967 pasé mucho tiempo para bautizarme porque me bauticé el 20 de julio de 1969 169 piénselo hermano yo estoy despertando quejas con sus padres sus antepasados pero si puedo advertirnos que enmendemos como padres nuestro andar para brindarles la posibilidad a nuestros hijos de amar y servir a Dios pensé que todos iban a decir amén pocos dijeron amén se enojó en gran manera contra vosotros Jehová pero observa el versículo 3 de Zacarías 1 un mensaje dado por Dios al profeta diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos piensa hermano el valor de esa voluntad me volveré a vosotros me volveré a vosotros y volverse a Dios es contar con todo el bien de Dios en nuestra vida volverse a Dios es contar con el bien de Dios en nuestra vida volverse a Dios es contar con el favor de Dios en nuestra vida y esto no es por temporada es en nuestra vida entonces queda en nuestro campo en nuestra conciencia si estamos en comunión con Dios o no y si el Espíritu Santo nos hace sentir que no tenemos paz con Dios que no tenemos libertad con Dios y que no tenemos fidelidad hacia Dios que no podamos volver a Dios volver en comunión con Dios creo que todos los presentes le damos gracias a Dios porque un día nos dimos cuenta que le habíamos ofendido habíamos pecado contra él le confesamos nuestro pecado y nos perdonó cuántos perdonados sabemos aquí levanten la mano los perdonados amén para los perdonados entonces el Señor nos dice que nos apartemos de eso que confesamos de lo que nos hemos arrepentido no es volver no es permanecer entonces sería que si caímos en algo que nos dimos cuenta que de entrada era ofensa para Dios pero ahora está difícil dejar eso no sé cómo va a ser pero comience pidiendo el perdón a Dios y teniendo como una decisión en su vida no Señor no quiero esto más ayúdame a salir de eso pero podemos decirle ayúdame a salir de esto pero en un en un en un suelo o sobre un suelo empantanado que pensamos que ya estamos sobre suelo fijo pero como volvimos más hondo ya llegó hasta las rodillas hermano pero de ahí no pasa pastor pero ya llegó a los lomos no pero todavía no estoy hundido pastor no hermano como es el tema ha perdido la comunión con Dios búsquela y la hallará porque Dios es amplio en perdonar Dios es amplio en perdonar Dios es amplio en perdonar pero hemos de tomar acción decisión Ivana viene en este momento para leerles sobre la importancia de la comunión con Dios y escuche esto y que nos ayude a todos a tomar esa acción ¿está bien? a lo largo de mi vida me he encontrado con momentos de cercanía con Dios sin embargo me he dado cuenta que mi relación con Él era intermitente a veces oraba y buscaba su presencia pero en otros momentos me dejaba guiar por las preocupaciones y las distracciones de la vida cotidiana un día mientras leía la Biblia encontré una cita bíblica que llamó mi atención ese es Juan 15 4 permanezcan en mí y yo permanecer en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí estas palabras resonaron en el fondo de mi ser porque Dios es la vida y nosotros las ramas es por eso que comprendí que estar unida a Dios no debía ser algo ocasional sino algo permanente en mi vida a reflexionar en la palabra entendí sobre la importancia de la comunión constante con Dios porque no son solo momentos de oración y adoración sino que permanecer completamente conectada constantemente con Dios mediante una relación verdadera con Él así que decidí dar pasos concretos para experimentar su guía su fortaleza y su amor en mí mientras leía la Biblia encontré otra cita bíblica en primera de Juan capítulo 5 del 11 al 12 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida comprendí que la comunión constante con Dios no solo me traerá bendiciones a esta vida sino que también me traerá bendiciones a la vida eterna en Cristo Jesús me he comprometido a cultivar una relación constante y continua con Dios que requiere de perseverancia y disciplina entregándole mis preocupaciones y mis anhelos preparándome para confiar en su guía y para permitirle a él que pueda transformar mi vida gracias gracias asumamos asumamos como propias esas palabras porque nos privamos de tener comunión con ese ser que nos dio la vida y la sostiene con ese ser y que no ha renunciado a nosotros independientemente como seamos no ha renunciado insistentemente vuélvanse 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 y yo me volveré a vosotros no quiero que se tome esto como delatarse no se trata de delatarnos se trata de de resolver mi problema delante de Dios volviéndome a él de corazón y yo quiero dar esa oportunidad olvídese si alguien le ve no se estacione en ello vea para arriba considere su necesidad y acepte la gracia y la misericordia del Señor muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor edificando la vida de cada uno de nosotros y este es un momento muy importante deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador personal si está de acuerdo con hacerlo repita esta oración después de mí Señor te entrego mi vida a esta hora reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra escríbeme en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén si hizo esta oración bienvenido a la familia de Dios es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual desde luego les ofrezco la iglesia que yo presido templo cristiano de las asambleas de Dios nos veremos en una próxima oportunidad que Dios nos bendiga de la iglesia CC por Antarctica Films Argentina